Con Pachevito Nos invitamos a la pista a bailar Bueno amigos Chete y su esposa Mayra que se han haciendo en tu presencia Hoy vino precisamente nomás a bailar con sus amigos de talento del pueblo Que me suene bonito 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 Se llama El son de los sonoros Eso Profesor Rodríguez Mesa Ya llegué Báilele, báilele El mochomo El mochomo Y arriba los novios La familia Urbano Para mi compa Miguel Agatón Mi esposa Diana Y ha llevado a la cara chingona de Tecomete Pa' Doña Alba Pa' Doña Alba Un nivel de combate Báilale, báilale, báilale César Para la cruceña Águas, águas Música Y allá va mi compa el chiquito de oro Eso chingao Y pa' que le siga zapateando bonito Se llama patitas al hombro Y cuélguense los trombones Dice Mendoza Pa' que mañana la monten Se llama patitas al hombro de lo más nuevo Que me suene bonito Dice Mi compa Vieri De los tones más eróticos y sensuales Se llama patitas al hombro Música O a Carlos Reyes ¿Cómo andamos en la pista? Esas carpas compadre Esas carpas Que me suene la misma Bonito, bonito Dice Profesor Rodrigo Mesa Cuidado con los botes Cuidado con los botes Y se llama patitas al hombro Música Y ese es el doctor Lenny Morales Y la perla negra de San Juan Del reparo Sammy Balbuena Música Y hay el otro de los nuevecitos Creo que se llama el burro mocho O algo así O el burro flojo O sepa la chingada Pero el burro El burro mocho Mendoza Que me suene bonito 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 Se llama el burro Esa buena ¡Adao Iván! ¡Se llama el burro! ¡El burro! ¡Agua Chiminito porque te agarra el burro! Y esta es otra para el repertorio ¡Sale! ¡A mi compadre Lupita! ¡A mi compadre Rica! ¡Saluditos! ¡Y que suene bonito el burro flojo! ¡Loco! 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 ¡Pero es burro! ¡Loco y líneas dice! ¡Abrazo! ¡Y eso! ¡Y así lo hay la vigente de este comete pesquería! ¡Ella! ¡Y agua porque te agarra el burro! ¡Y con esto nos fuimos! ¡Llegaron los flacos! 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 ¡Báile, Doña Alta! ¡Audiosistemas, Mendoza! ¡Es otra cosa! ¡Dile, Popayá y Enero! ¡Luz! ¡Báile, Popayá y Enero! ¡Este me defiende a capa y espada! ¡Espia Maguella! ¡Epa, Taregua! ¡Ucha la cucha! ¡Y que más compadre! ¡Ay! ¡Suéltale la misma, dice! ¡Bacú! ¡Báile, Báile, Báile, Javier Mendoza! ¡Súbete a la moto! 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 ¡Báile, Báile, Javier Mendoza! Y nos fuimos Ahora ¡Qué bonito baila! Bueno pues